Clínica Alemana Microbia SRL JB Medical Clínica de Especialidades Adolfo Colpi Hospital Corazón de Jesús Y el Centro de Eventos y Convenciones Del Colegio Médico Departamental de la Paz Presentamos Doctor TV Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos a Doctor TV Por la pantalla de Televisión Universitaria, programa 385 En este miércoles 12 de abril, un día muy especial para todos los niños de Bolivia ¿Cómo están amigos? Muy buenas noches Con las disculpas de nuestro director y también conductor, el Doctor Luis Larrea Que estará en unos minutos más, después de una reunión muy importante Que ha estado presente en la ciudad de Cochabamba Estará con nosotros en unos minutos más Pero mientras tanto estaremos nosotros siendo parte de este programa de salud Como siempre, lunes, miércoles y viernes Para poder informarles en cuanto a salud para todos nuestros ciudadanos Quiero hacer unas menciones muy importantes Unas invitaciones que tenemos que hacer acá en el programa Con relación a cursos que se tienen Y también simposios, como también de alguna manera Seminarios que están presentes el próximo 18 de abril Quiero hablarles sobre el seminario Derechos, Ética Médica y Ética Periodística Un diálogo necesario que se va a llevar a cabo el próximo 18 de abril Esto es muy importante De horas 18.30 a 21 horas En el Auditorium de la Facultad de Ciencias Sociales De la Universidad Mayor de San Andrés René Zabaleta Mercado El ingreso es libre Es muy importante que puedan acudir a este seminario Tanto personas que están inmersas en la medicina Personas que están inmersas también en la comunicación También abogados, puesto que la Asociación de Periodistas La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de San Andrés El Colegio Médico Departamental de La Paz El Tribunal Departamental de Ética y Deontología Médica de La Paz Y el Tribunal Nacional de Ética Periodística Estarán auspiciando este seminario Repito, por los derechos, ética médica y ética periodística Un diálogo necesario No se olviden, el 18 de abril a horas 18.30 a 21 El ingreso es libre Bueno, cumplimos con este seminario Y queremos hacer también otra invitación muy importante El Colegio Médico Departamental de La Paz Y la Comisión Científica Invitan al primer simposio internacional Diagnóstico y manejo de la pareja infértil En el primer nivel de atención Los días a llevarse a cabo este simposio El 19-20 de abril De horas 18 a 21 horas En el Auditorio Número 1 del Colegio Médico de La Paz En la inscripción pueden llevar a cabo en este centro Estamos ubicados en la Avenida Vallevián Cerca de Plaza Murillo La inscripción y el aporte es de 70 bolivianos El temario muy importante Voy a darles a conocer la epidemiología de la infertilidad en Bolivia Diagnósticos de la mujer infértil Diagnósticos imaginológicos de la pareja infértil Papel de la cirugía mínimamente invasiva Para el diagnóstico de la infertilidad femenina Así también el tratamiento asistido de la infertilidad Con técnicas de baja complejidad Además de evaluación, diagnóstico y manejo de la infertilidad masculina Y como último temario Factores, pronóstico y prevención de la infertilidad Entonces, invitados todos a este primer simposio Internacional de diagnóstico y manejo de la pareja infértil En el primer nivel de atención Bueno, hoy tendremos dos temas muy importantes En la primera parte hablaremos sobre la prevención precoz al cáncer de colón rectal Lo tendremos como invitado a una eminencia al doctor Juan Guerra Él es director del Instituto de Gastroenterología Boliviano-Japonés Más conocido como el gastro Estaremos hablando con él Y podemos hablar este tema Un tema también muy importante que tendremos más adelante Estaremos también ya con el doctor Larrey Y será seguramente partícipe de la entrevista La doctora Vanny Espinosa Especialista en hematología Quien va a hablarnos un poco sobre una campaña de hemofilia Del hospital materno infantil Vamos a hablar en este día mundial Que se va a realizar el 17 de abril Justamente el día mundial de la hemofilia Bueno, amigos, es muy importante también hacer mención De nuestros auspiciadores en esta primera parte Me parece, le invito a que pueda usted Ser parte de Clínica Alemana Salud para todos En la avenida 6 de agosto 2821 en San Jorge El teléfono es 243-2521 243-3676 Atención en las especialidades de servicios de emergencia A las 24 horas Cirugías, cardiología, cirugía cardíaca Cuidados intermedios, maternidad, pediatría Reproducción asistida, terapia intensiva Tanto para adultos y neonatal En nuestras instalaciones con tres tipos de internación individual Habitaciones regulares Semi-suite, suite-status Además contamos con los servicios de laboratorio clínico Ecografía, mamografía, rayos X, tomografía Helicoidal, hemodinamia, fluorotomografía, imagen en tiempo real Para guía de procedimientos intervencionistas Clínica Alemana Salud para todos Y atención la ciudad del alto JB Medical SRL Equipos e insumos médicos en general Estamos en la avenida Jorge Carrasco Esquina calle 4 en el edificio Collasuyo Piso 2 en la ceja del alto El teléfono de contacto El 282-4192 Celular 701-68-141 Somos representantes de Inaltex Con su línea Capullo Capullo, gasas, compresa de gasa, esponja de gasa, algodones, venda de gasa, vendas elásticas, discos de limpieza, venda crepón, apósitos JB Medical Equipos e insumos médicos en general Bien, con estos anuncios en esta primera parte Nos vamos a una primera pausa Y después de esta pausa ya estaremos con nuestro invitado Que está junto con nosotros ya acá en el estudio Pausa en Doctor TV Clínica Alemana Salud para todos Atención en las especialidades de reproducción asistida Tomografía helicoidal Fluorotomografía en tiempo real Hemodinamia Pediatría Maternidad Terapia intensiva y neonatal Cuidados intermedios Cirugía Cardiología Y servicio de emergencia A las 24 horas En nuestras instalaciones con tres tipos de internación individual Habitaciones regulares Semi-suite Suite status Clínica Alemana Salud para todos Avenida 6 de Agosto 2821 San Jorge Salud para todos 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 ¡Gracias por ver el video! 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 de la anatomía patológica. Finalmente, en Cochabamba, un cuarto curso de asistentes de endoscopía. Este trabajo ya se ha desarrollado desde hace un año, cuando ha terminado el anterior curso, y ahora estamos con todo preparado para llevar adelante esta actividad a partir del 20 de abril, el miércoles de la próxima semana, y como les estoy mencionando, toda esta actividad requiere de una socialización adecuada para que los eventuales pacientes se concienticen de la importancia de esta enfermedad y asista al programa. Tenemos la proyección de que este programa, en su primera parte, va a durar tres años. En el primer año pensamos incluir en el programa mil pacientes. Hemos tenido mucho trabajo en relación a algunas pruebas que se deben hacer de sangre oculta en heces, cuyos reactivos tienen que venir de Chile, volver a Chile para su estudio. Pero gracias a la cobración de JICA, del Ministerio de Salud y todas las instancias a las cuales hemos acudido, también la OPS, la Gobernación, el Ministerio de Salud, Cedes a la Paz y el Colegio Médico, por supuesto, hemos allanado estas dificultades, así que reitero, estamos en condiciones de continuar. Hay otro tema importante que yo lo voy a tocar un poquito más adelante, en relación a la socialización de esta actividad. Bueno, el doctor Juan Guerra está con nosotros, director del Instituto de Gastroenterología Boliviano-Japonés, dándonos a conocer temas muy importantes que puede llevar a que podamos evitar incidir en los casos que nos ha dado a conocer, 10 mil casos en el último tiempo de cáncer de colon rectal. Doctor, yo quiero hacer ahora unas consultas, doctor. La edad, usted nos decía, especialmente en la tercera edad, se da estos casos y está incidiendo más en estas personas y deberían ser ellas las que deberían preocuparse, especialmente los hijos, preocuparse de los papás, para que puedan de alguna manera acudir y poder también relacionar y poder tener la información debida con relación a estas actividades que está emergiendo y está realizando en los próximos días el Instituto de Gastroenterología, doctor. Y además, doctor, es muy importante también hacer la prevención desde estos medios de comunicación, indicándoles, doctor, cómo debe una persona tratar de que no pueda llegar a ser parte de estos números que son realmente muy preocupantes, hablamos de este cáncer, y que puedan no tener esta enfermedad y puedan ser tratados por lo menos antes, doctor. Sí, precisamente es el objetivo de toda esta tarea. Hay medidas de orden habitual que se pueden tomar en cuanto a la dieta, la vida sedentaria, consumo de alcohol, tabaco y otras medidas también higiénico-dietéticas que pueden ayudar un poco en la prevención, pero la incidencia mayor que nosotros estamos tomando en cuanto a la actividad es en la detección precoz del cáncer colorectal. Porque voy a mencionar que la mayoría de los cánceres, cuando se los detecta precozmente, se curan con toda certeza. En el caso del cáncer colorectal, este cáncer cuando no está avanzado, no requiere para su tratamiento ni radioterapia, ni quimioterapia, tampoco cirugía. Se cura con una endoscopía especializada, una colonoscopía especializada, entonces si ponemos en la balanza estos dos parámetros, claramente nos damos cuenta de que es mejor prevenir que llegar a un tratamiento cruento con radioterapia, quimioterapia o cirugía. Entonces, ese es el objetivo de mi visita, para que la población en edad que está comprendida en este margen de 50 a 75 años, se concientice y asista al programa. Es programa porque una campaña habitualmente dura poco tiempo. Estamos mencionando que este programa va a durar mínimamente tres años y se va a hacer a nivel nacional. Es por eso que estamos entrenando al recurso humano, estamos tomando todos los recaudos necesarios para tener todo programado. Esto empezaría en el mes de mayo. Me parece muy importante que con el debido tiempo podamos entonces ya ser partícipes. El doctor en adelante nos va a dar también dónde deben acudir, por lo menos nos va a dar la dirección. Usted, buen amigo también que conoce el complejo de Miraflores, sabe dónde está el gastro. Va a ser muy importante también rectificar ello y que puedan de alguna manera velar por estas personas. Doctor, no hay que esperar a último momento y tal vez la pregunta es usual cuando uno dice cuáles son los síntomas. No hay que esperar, doctor, estos síntomas. Hay que ante todo prevenir y de alguna manera darse el tiempo para poder también hacerse un chequeo, doctor, en este sentido, entendiendo que la flora intestinal es muy importante ya en la persona de la tercera edad. Sí, hay algunas situaciones clínicas, algunos síntomas que llaman la atención. En primer lugar, el número de pociones que aumenta, lo que se llama una diarrea. Esta diarrea algunas veces se acompaña de un sangrado. Eso macroscópicamente alguna vez se puede observar. La característica de las heces fecales va variando. Hay dolor abdominal, hay masas que uno las puede palpar. Estos ya son unos datos clínicos un poco avanzados, pero ante la presencia de esto ya el paciente debe acudir a su control y insertarse en el programa. Bueno, amigos, vamos a también cumplir con nuestros auspiciadores. El doctor Luis Larrea ya está con nosotros para poder acompañarnos. Permítanme hacer estos anuncios. Que son muy importantes también con nuestros auspiciadores. Microbia SRL, microbiología clínica ambiental y patología clínica. Ubicados en la calle Cañada Stronger en San Pedro, edificio Malcu, 1822, a media cuadra de la Plaza del Estudiante. El 249-4024, el celular 725-92596. Atención, realizamos exámenes de hormonas TCH, T3, T4, insulina, además de perfiles hematológicos, operatorio prenatal, base neonatal, renal, hepático, como los hemogramas, colesterol, triglicéridos y el ácido úrico. Microbia SRL. Y en la ciudad del Alto, Hospital Corazón de Jesús, de la red de hospitales Adolfo Colpin. Está ubicado en la Villa Jesús del Gran Poder, en el Kenco, entre las calles 2 y 3. El teléfono es 285-0701-285-0137. Atención en las especialidades de medicina interna, reumatología, ginecología, pediatría, proctología, cardiología, terapia intensiva, dermatología, neumología, gastroenterología, traumatología, odontología, otorrinolaringología, oftalmología, neurocirugía, cirugía general, cirugía laparoscópica, cirugía máximo facial y cirugía plástica. Hospital Corazón de Jesús, de la red de hospitales Adolfo Colpin, en la ciudad del Alto. Bien, señores y señores, la bienvenida, doctor Luis Larrea. Bienvenido, entendemos y dábamos una antelación de que usted ha estado en una reunión muy importante en Cochabamba. Usted se bajó del avión y directamente se vino acá al programa. Sí, efectivamente, Calvarone, la verdad es algo que hay que tomarlo en cuenta, Calvarone. Tú no necesitas el aspecto de estar en vuelo, de tener todo previsto, de estar a las 4 en el aeropuerto. Cuando a la línea de aviación le da, pues, el gusto o la gana de postergarte el viaje, te postergue el viaje. Y cuando tú llegas un minuto o dos minutos tarde, pues, perdiste el avión porque te vendieron el pasaje, ¿no es cierto? Entonces, la verdad, una perrita roja a Boa. Lastimosamente lo tenemos que decir así, porque desde las 4 de la tarde, esperando hasta las 6 en punto, que hemos salido de área de Cochabamba, y la verdad es algo de lamentarnos. ¿Es negligencia o no, Calvarone? Sí, doctor, es realmente negligencia. Bueno, el reclamo no es de usted, solamente, doctor, seguramente de cientos y hasta de miles, seguramente usuarios que utilizan esta línea, y que están pendientes también de comprar un paseo en el avión, porque si uno quiere tomarse un tiempo, doctor, si viene en flota. Uno necesariamente toma un avión por la premura, porque uno tiene actividades que realizar, doctor. Sí, efectivamente, la verdad, y yo quisiera que ya para este tema, la verdad, mil disculpas a ustedes, queridos televidentes, todo estaba previsto, el programa ha previsto, pero creo que tenemos siempre la parte y el apoyo de Calvarone, que ha estado con una entrevista para esto, que es un congreso internacional, que lo tendremos aquí en el gastroenterológico boliviano-japonés, y estaremos el día lunes ampliando toda esta información. A usted, colega, que le interesa, estarán de varios países visitándonos en este, que es un congreso realmente internacional, que está auspiciado por lo que es el Congreso Mundial de Gastroenterología. Entonces, gracias a todos ellos por estar acá presentes, tendremos de Argentina, de Brasil, de Colombia, de Uruguay, de Perú, de todos los países que van a venir a este centro de entrenamiento también, que lo tenemos en el gastroenterológico boliviano-japonés. Vamos a ya entrar a lo que siempre es el programa, queridos televidentes, y tenemos acá como invitada a la doctora Bani Espinosa, y la verdad tenemos que hablar, doctora, buenas noches, muchas gracias por estar acá, y vamos a hacer lo que siempre hacemos, doctora, un poquito de prevención, porque ahora Calvarone hay que estar con la prevención todos los días, porque, pues ya saben, ha habido dos fallecimientos en lo que refiere esto de la gripe, de la H3N2, entonces estamos ahora haciendo siempre la prevención, todo el rato, usted, querida mamá, querido papá, siempre hacer la prevención, si su hijito está con gripe, un barbijo, si su hijito está muy estriado, llévelo al médico dos días, llévelo al médico, no espere a que esto se complique. Doctora, buenas noches, muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación, ya me siento como en casa, creo que es un espacio para todos los médicos, para dar a conocer información, ya sea de congresos o de días internacionales, para difundir todo lo que es salud, en la población, y más que todo hoy, que es un día muy importante, que es Día del Niño, y creo que el tema va adecuado para este grupo de personas. Sí, efectivamente, ¿usted tiene hijitos? No, todavía no. No, todavía no, pero yo sí, Calvarone, voy a felicitar a mis tres hijos, la verdad, a Johan, a Camila, a Getzahel, mis niños, la verdad que, cómo no quisiera que uno no crezca, vamos a tocar al final ese temita. Tenemos un tema importante, que es la hemofilia, doctora. Sí, y vamos a tocar este tema en particular, porque el 17 de abril, a tan solo cinco días, vamos a festejar lo que es el Día Internacional de la Hemofilia, ¿no? Se celebra el Día Internacional desde 1989, en función al cumpleaños del fundador de la Sociedad Mundial de Hemofilia, ¿no? Consideramos que es una fecha importante y es lo que nosotros queremos difundir. Hablar de hemofilia, en realidad, nos remonta mucho a incluso mitos, leyendas de la enfermedad, donde tenemos, un poco para hablar de historia, lo que es la dirastía Robanov, ¿no? Donde incluso se llamó a Rasputín, este personaje que es entre una parte de mago, una parte de brujo, que se dedicó a cuidar al hijo del zar Nicolai, ¿no? Ahí podemos ver cómo de importancia era que en esta familia estaban llenándose de mujeres y lo que se necesitaba de conservar un hijo varón para conservar la dinastía y se puede ver que es una enfermedad que ya ahí nos habla que es una enfermedad hereditaria, ¿no? Se la consideraba como la enfermedad de los reyes inclusive y está en relación con una transmisión hereditaria en función a los cromosomas, donde la madre es portadora, pero se manifiesta en los hijos varones. Bueno, pero algo que la gente tiene que entendernos, doctora, ¿qué es la hemofilia así como tal? Es una enfermedad que afecta la coagulación de la sangre, o sea, es como que la persona va a comenzar a sufrir siempre sangrados así imprevistos. Lo interesante es que hemofilia ya nos dice, nos habla un poco de la enfermedad. Emo quiere decir sangre y filia, amor. O sea, viene en la descripción que estos pacientes necesitaban mucha sangre, ¿no? Por los sangrados que presentaban. Entonces estamos hablando de una deficiencia en un factor que nos provoca sangrados, un factor faltante en todo lo que es la coagulación. Bueno, ¿y esto cómo se caracteriza? A ver, ¿qué es lo que nosotros podemos decir a la población para que nos pueda entender cómo viene esta enfermedad? Esta enfermedad tenemos que sospecharla, por ejemplo, en niños que presentan más que todo sangrados en lugares poco usuales, sobre todo destacan las articulaciones. Son niños que jugando fútbol o tal vez en algún momento de actividad, porque es muy frecuente que los niños se expongan a este tipo de actividades que tienen contacto con otros niños, de pronto tengan aumento de volúmen en las articulaciones y uno hace la evaluación y lamentablemente son sangrados articulares, ¿no? Y esto a la larga incluso genera alteraciones en su crecimiento o artrosis en estas articulaciones. El niño puede tener un golpe, como vemos en esas imágenes, puede tener un golpe y justamente aparecer lo que son las equimosis, esta parte de lo que son los hematomas, todo esto que es por golpes así imprevistos. ¿El niño ni se da cuenta? Sí. O por decir, puede ser un corte que nunca falta en los niños, pero el sangrado no se detiene. Aumenta, aumenta, aumenta y a la mamá se le hace muy difícil de tener este sangrado, entonces ya no es normal, ¿no? Esto ya llama la atención y amerita que uno realice un estudio en esta persona. Hay algunos síntomas que nosotros tenemos que tomar como importantes, son los signos internos y los signos externos que tiene esta patología. ¿Cuáles son los signos externos, doctor? Los signos externos puede llamarnos la atención los hematomas, ¿no? Que son moretones que pueden aparecer en lugares poco usuales y que a veces no responden a un golpe, sino que aparecen de forma espontánea. También puede haber gingivorragias que son sangrados de las encías, incluso solamente al tener el cepillado de los dientes puede haber un aumento en el sangrado o tal vez un epistaxis que es el sangrado de la nariz. De forma así, o sea, sin haberse golpeado nada, el niño puede estornarse en la nariz y comenzar a presentar esto que es el sangrado. Exactamente. Ahora, lo que decía, este es un signo externo y también es el hecho de lo que decía, el corte que puede aparecer y que va a ser de difícil hemostasia que vamos a realizar en ese paciente. Y los signos internos o síntomas internos, perdón, en lo que tenemos esto de la hemofilia, doctora. Dentro de los sangrados internos puede haber sangrados incluso de órganos como el vaso, ¿no? Entonces, en realidad podría haber dolor abdominal en el paciente y tener una anemia a la par de tener los sangrados. O sea, podría estar un paciente pálido o también presentar, dependiendo del órgano, otro tipo de sangrados como sangrados en la orina o en las heces, ¿no? Ya. Y esto, ¿cómo se va a ir dando cuenta la mamá, por ejemplo? Ya puede ser que en la mañana el niño haga la orina y el color cambie de la orina, justamente en lo que refiere ver que comienza a cambiar de color del amarillo que se tiene, del color ámbar que se tiene, a un color medio rojizo, medio rosado. Sí. Por ejemplo, en la orina podría llamarle la atención que tome un color como de la carne lavada, ¿no? Entonces, medio rosado y puede ser incluso sangre, o sea, roja viva. Igual las heces, dependiendo el nivel donde sea el sangrado intestinal, podrían ser heces oscuras, negras o si fuera más abajo podrían ser rojas, ¿no? Frutilantes. Bueno, entonces, esto es algo que nos debe llamar la atención. ¿Cómo, aparte, podemos nosotros clasificarla? Porque esta enfermedad se clasifica en grados, ¿no es cierto? Exactamente. O sea, cuando puede ser leve, moderada y también se la puede llamar grave. ¿Cómo es esto? Sí. Es interesante que la hemofilia también muchas veces se confunde con otro tipo de anemias o leucemias porque está dentro de este tema, ¿no? El abordaje en sí es como de todas las enfermedades que podrían ser hemorrágicas. En esta en particular, nosotros tenemos leve, moderado y severo. ¿Cómo nos daríamos cuenta de un caso leve, por ejemplo, que un paciente programado a una cirugía, puede ser una cirugía pequeña, incluso una extracción de alguna muela, entonces el sangrado que se espere rebase a lo esperado, ¿no? Entonces podría ser algo leve que a futuro se podría prevenir. Moderado podría ser que después de deportes de contacto tenga datos de sangrado mayor a lo esperado. Y bueno, cuando es un grado muy severo, son espontáneos los sangrados y ese ya es el más difícil de tratar. Y esto también está correlacionado con el tratamiento que vamos a ofrecer a nuestro paciente. Bueno, una vez ya, nosotros ya vamos viendo esto para que la gente vaya a entender, no estamos hablando de este tema que es la hemofilia, vamos a habilitar la línea 244-34-13. Pero, a ver, doctora, yo puedo agarrar y puedo ver a mi hijito que se cepilla los dientes y justamente tiene un sangrado. Se suena la nariz o hace algún movimiento, hay sangrado de la nariz. Se golpea y ya comienzan a aparecer los moletones. Ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico ya en lo que es la parte netamente profesional, netamente de la especialidad? Bueno, nos tiene que llamar la atención esta asociación de diferentes manifestaciones. Podemos empezar con un coagulograma básico, donde estén incluidos ciertos tiempos de coagulación, un tiempo de protrombina, un tiempo de tromboplastina activado, que su prolongación nos va a orientar también a un conteo de plaquetas, así es un trastorno de mostasia primaria o secundaria. En este caso, estaría, por ejemplo, alterado el tiempo de tromboplastina activada. Con este prolongado ya podríamos pasar a otros niveles, que es la dosificación de los factores de coagulación, que por suerte en el medio se está realizando el factor 8 en el hospital del niño, que está accesible, digamos, por el momento. Bueno, y una vez que nosotros tenemos esto, ¿cómo hacemos, cuál es el tratamiento que debemos tener en estos niños? Porque a veces cuando decimos hemofilia, ya nos asustamos. ¿Hay que asustarse realmente o esto se tiene que hacer un tratamiento y llevar a cabo todo lo que es el seguimiento con estos pacientes? Lamentablemente algo que nos motiva a hacer este tipo de campañas es que si nosotros tuviéramos un niño con hemofilia en México, en Argentina, estaríamos tranquilos porque el gobierno provee el factor faltante. Lamentablemente en nuestro medio estamos hablando de una enfermedad que puede llegar a tener un 60% de mortalidad porque no tenemos acceso fácil al tratamiento, que es el factor 8 de la coagulación. Entonces, lamentablemente, en la actualidad los precios de este tratamiento que es específico, le damos al paciente el factor que le falta, no es accesible a nivel nacional con facilidad. Pese a que existe la sociedad, en algún momento tuvimos el factor muy accesible, pero al momento actual es un problema. Eso nos ha motivado a hacer este tipo de campañas. Bueno, tenemos ya la primera llamada acá. Bueno, doctor, así es, tenemos ya, con respecto a la consulta, la señora Elizabeth está en línea, doctor. Buenas noches, señora Elizabeth, y muchas gracias por llamar a Doctor TV. Hola, sí, buenas noches. ¿Nos pueden subir un poquito de retorno, por favor? No le escuchamos muy bien. Sí, quería hacer una consulta. Adelante, doña Rosario. No, habla la señora Elizabeth Peralta. Doña Elizabeth, adelante con su pregunta, mil disculpas. Mire, yo tengo 70 años, más o menos hace 10 años, que esporádicamente tengo unos sangrados de la nariz. Es decir, de que a veces empiezas a salir de sangre durante 15 minutos. Entonces, yo estuve con un médico, fui allá a hacer mi consulta, mi señor Onís, donde un hematólogo, nada. Él me vio todo esto. Tenía un coeficiente, no sé cómo llamar, de 60, que era muy bajo, me dijo. Él estaba muy mal, etc. Sin embargo, volví a hacerme hacer y después estaba normal. Pero esto me sucede hace 10 años. Es prácticamente cada 6 meses, o sea, cada 10 meses, depende, ¿no?, que tengo ese sangrado. Yo quisiera saber, ahora, siempre me han recetado la vitamina K. Entonces, yo quisiera saber, no sé cuál es el problema que tengo, no es que me sube la presión. Vamos a hacer una cosa. Pero después de que tomo la vitamina K, ya todo se normaliza. Vamos a hacer una cosa, doña Elizabeth. Lo primero que la doctora Espinosa, pues, vamos a darle el teléfono. Mañana le esperamos en la calle Vallevián 1266, en la producción del programa Doctor TV. Y con ella vamos a ver cómo la enviamos para que la doctora la pueda revisar y pueda llevar sus análisis. Pero en este caso, ¿qué es lo que nos debe llamar la atención, doctora? De todas maneras, es importante, porque es una consulta frecuente que nosotros tenemos, ¿no?, en hematología, este tipo de trastornos. Y lo que tenemos que ver es que la vitamina K no solo está en la toma de suplementos, sino también puede encontrarla en ciertos alimentos, sobre todo lo que son los vegetales verdes, las carnes rojas, que a veces las personas adultas mayores de los 60 años las rechazan, o sea, ya no las quieren consumir. Y otra cosa, los sagrados, por ejemplo, en mucosas y en piel en los adultos, muchas veces responde a la deshidratación que pueden llegar a tener. Y a veces con ciertas cremas hidratantes, incluso eso se podría controlar, ¿no?, porque a veces les hacemos todos los laboratorios de coagulación y no encontramos alteración. Es una fragilidad, sobre todo, que está en relación con la piel deshidratada que es a partir de los 60 años. Generalmente hay lugares donde se presentan esta deshidratación, que es en los pies, en las piernas, a ese nivel, y en el lugar de las manos. Exacto. Y por el clima también que nosotros tenemos, la señora tal vez se quedó, podría tener a nivel de las mucosas, y es ocasionar el sangrado nasal, ¿no? Bueno, tenemos otra llamada, Carvalho. Ah, soy el doctor Inés de Iacobo Cabana. Consulta al doctor. Buenas noches, señora Inés, y muchas gracias por llamar a doctor TV. Doctor, quería hacer una consulta. Yo también soy una persona de 70 años, pero algún golpecito que me hago, se me hace morete inmediatamente. y tarda en perderle ese morete y me duele. ¿Por qué me pasará eso? Bueno, de la misma manera, le vamos a pedir que pase siempre por el colegio médico, en la calle Valivian 1266, para darle la dirección de la doctora, y podamos tener una consulta gratuita con la doctora. ¿Qué puede pasar en este caso? Como mencionaba, es muy frecuente este tipo de transnólogos. Bueno, de todas maneras, lo primero es realizar un recuento plaquetario, y realizar los tiempos de coagulación, para ver si esas son cosas tratables, y luego evaluar si podrían ser otras las causas. Pero, por ejemplo, a partir de los 70 años, también hay un trastorno que se llama anemia megaloblástica, que nos baja defensas, nos produce anemia, y también puede bajar las plaquetas, y esto ocasionarle que al mínimo golpe, pues tenga este tipo de hematomas. Bueno, entonces ya lo saben, ustedes estamos con todo lo que refiere esto, esto que tiene que ver con su salud. Y llegamos a ustedes, gracias al auspicio de varias empresas, que están con nosotros. Calvalón. Vida Ozono, Centro de Ozonoterapia y Medicina Integral, ubicados en la zona de San Pedro, calle Colombia, esquina Boquerón, 606, teléfono 2490543. El ozono es un gas altamente medicinal, sin efectos secundarios, sin contradicciones cura, o detiene el avance de enfermedades crónico-degenerativas, y autoinmunes. Disminue la ingesta de medicamentos agresivos, para el cuerpo humano. Vida Ozono realiza tratamientos en artritis, artrosis, acné, alopecia, celulitis, afecciones de la piel, úlceras varicosas y diabéticas, estrés, cansancio crónico, migraña, pérdida de memoria, lesiones deportivas, y más de 200 enfermedades. Vida Ozono, vivir mejor, sin dolor. Agua, pues, el calvarón. Alpura, agua de mesa purificada para la familia, pedidos al 272-1887, celular 605-02-497. Alpura, 100% agua purificada, filtrada con lámpara UV. Alpura. Bueno, y estamos ya casi llegando a lo que es parte de este tema que queríamos tocarlo con ustedes, que es la hemofilia. ¿Qué recomendaciones podemos dar, doctora, a las personas que nos están viendo ahora? Lo más importante es que se informen, que sepan que existe esta enfermedad, y la verdad es que la realidad de un hemofílico es triste en Bolivia, pero lo que queremos promover también es la donación altruista, ¿no? Porque estos pacientes, como aquí no tenemos factor, llegan a necesitar un elemento de la sangre que se llaman crioprecipitados. Entonces, la gente que quiera ayudar a estas personas, ¿no?, sin un beneficio a cambio, puede pasar por los bancos de sangre y realizar donaciones, porque esa es una forma de ayudar a este tipo de pacientes, porque ustedes tienen que pensar que cambia por completo su tipo de vida. Los chicos no pueden hacer deportes de contacto, al menor corte, pues, necesitan este tipo de transfusiones, y a veces no contamos con este elemento tan vital. Tenemos la última llamita. Sí, doctor, doctor, la señora Ema de Acechicara, por favor. Señora Ema, muchas gracias por llamar rapidito su preguntita, ya nos estamos siguiendo del programa. Buenas noches, señora Irma. Señora Ema, por favor, adelante, por favor. Yo tengo 21 años. ¿Cómo estás? Y últimamente he estado sangrando, pero como orino sangre. Entonces, después de mi regla, una semana después, he empezado a orinar sangre, sangre negra. Y durante dos, tres semanas he tenido sangrado poco. Pero yo no soy casada, nunca he perdido hijos. Yo quisiera saber por qué. De hecho, hacer análisis de sangre solamente dicen que tengo un poco de infección, un examen de orina, y también que tengo un poco de anemia. Vamos a hacer lo siguiente, señora Irma. Vamos a pedirle que venga por la calle Vallivian 1266 y vamos a darle una consulta con la doctora Espinosa. Esto es algo que tiene que ver también con otros órganos. Probablemente algo ginecológico, ¿no? No es necesario que tenga que tener hijos ni nada para tener algún tipo de infección a este nivel. No creo que tenga mucho que ver con la parte de coagulación, pero de todas maneras sería necesario, ¿no? Bueno, nosotros la verdad queremos agradecerle, doctora. Quiero obsequiarle esta tacita del programa porque gracias a ustedes, pues, nosotros podemos llegar a la población, a informar a la población, a prevenir lo que son las enfermedades. Y algo que queremos decirles, la hemofilia es una enfermedad hereditaria. O sea, que esto es algo que lo tenemos que ir viendo y siempre hacemos los chequeos. Exactamente, y los invitamos el lunes para mayor información en el Materno Infantil, en nuestra plaza de salud, a partir de las 10 de la mañana. Muchísimas gracias, doctor. Totalmente gratuito. Gratuito. Entonces, usted ya lo sabe, el día lunes estamos con esta campaña, que es justamente la hemofilia. Estaremos con los médicos especialistas, con los hematólogos, acá en el Materno Infantil, es en la... En la plaza de la salud que llamamos. En la plaza de la salud que llaman, entonces ustedes ya lo saben. Y, Calvarone, la verdad, ya estamos llegando al final. Quiero, hoy día, 12 de abril, la verdad, saludar a los niños de todo nuestro país, a los niños de la paz, a los niños de los médicos, a los hijos de los médicos. Gracias por ser nuestros hijos, gracias por estar alegrándonos los días. Y hoy día, decíamos algo, Calvarone, la vida de ellos es importante para nosotros. Y la vida de ustedes es algo que vamos a seguir respetando y vamos a seguir nosotros apoyando todo lo que ustedes tengan en sus derechos. Muchas gracias por ser parte de nuestros niños, porque gracias a ustedes nuestra juventud, nuestra patria va a crecer y nosotros vamos a seguir siendo grandes. La única recomendación es que vayan estudiando y nos vemos el día viernes o el día lunes después del febrero. Hasta el día lunes, Calvarone. Hasta el día lunes, doctor. Chao, querida Valentina Milre. También un abrazo para mis niñas. Y agradeciendo, así, agradeciendo a... Hasta el próximo programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!